Los oficieros CMQ Televisión, los populares artistas Rosita Fornés y Armando Bianchi, los cuales, como todos sabemos, aspiran al reinado de Miss y Mr. Televisión en el gran festival que ha de verificarse en el Coney Island Park. Acto seguido, Rosita va a tener la gentileza de escenificar para nosotros su técnica de captación de votos con Armando Bianchi. Y yo voy a actuar de referee o moderador. Vale, está bueno. Muy bien. Bueno, mongaño. Pues, acción. Mucho gusto en conocerle, señor. Perdón, sé que le aborde así con esa franqueza, ¿verdad? Y sin importarme si usted está ocupado, pero yo creo que usted me puede dedicar cinco minutos nada más, ¿verdad? Se trata de lo siguiente. Usted sabe que yo estoy postulada para mi televisión, ¿verdad? Sí. Sí, figúrese, usted me ha metido en este lío. Y pues no tengo más remedio que ir a vender entradas, ¿verdad?, para conseguir votos. Así que por eso yo le había molestado a usted. Cada entrada valía un peso y por cada entrada... ¿Cuánto vale la venta? Un peso. Y por cada entrada que usted me compre, pues es un voto que yo voy a tener. Un peso. Y usted tiene cara de que me va a ayudar mucho, ¿verdad?, que me va a ayudar. Sí, yo lo ayudaría usted, pero... Sí, ¿y qué? Bueno, no puedo prestar, no puedo prestar, no puedo prestar. ¿Tú no puedo prestar? Bueno, es la única manera... ¿Eres conmigo el señor Burbank? Bueno, ya ven, estamos a seis. Encantado de conocerle al señor Burbank. ¿Qué haces bien Burbank? Sí, claro, no, no. Estudió el embachillerato conmigo. Eso es, bueno, y por fin, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué me habla usted, señorita? Pues de las entradas, para los estimados de la televisión. Pues señorita, efectivamente yo quisiera cooperar con usted, que además tengo mucho gusto. Y va a cooperar, y va a cooperar, ¿no? Y la verdad es que... Tengo un frío, ¿verdad? Yo te presto. Sí, yo te presto. Bueno, efectivamente, entonces el amigo va a hacer lo posible, porque yo le compro a usted un voto, que usted además se lo merece. ¿Usted me dijo qué se llama? Gracias, Rosita Fornés, para hacer... Mira, Rosita, voy a tener el gusto de presentarle a Armando Bianchi, un artista de la televisión. Armando... Armando Bianchi, un artista de la televisión. Él también aspira a Mister Televisión. ¿Aspira a Mister Televisión? Ay, ahora no me va a comprar nada. No, ¿por qué no? Al contrario. Si es una cooperación la que tengo yo que hacer con usted, lo más lógico es que podamos reciprocar. ¿No le parece a usted? Hombre, pero no te diga mal. Yo estimo que ustedes debían unir sus candidaturas. Eso es, unimos nuestra candidatura y los dos juntos triunfaremos mejor. Efectivamente, entonces yo le vendo un voto a usted y usted me lo vende a mío. No, mejor ponemos los nombres y nos vamos los dos a venderlos por ahí. ¿Te parece? Para que no haya confusión. Entonces, efectivamente, ponemos nuestros votos aquí. Mi Televisión y Mister Televisión. Rosita Fornés es una servidora y Armando Bianchi. Un servidor. Y estos votos no van a hacer la posible porque estén votados. Completamente. Ahora lo único que les pedimos a los teleaudientes es que nos ayuden con su votación porque nos harán un favor muy grande. Y nosotros nos hemos metido en esta candidatura para salir. ¿Eh? Yo sé. Muchas gracias. Que el público en general cooperará al éxito de ustedes en el festival. No. No. No.